Soy Bolita en Italia El mundo está amueblado con maderas del Brasil Y hay grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Bueno, nada, el conflicto hace tres meses que no cobramos Seguimos igual Es una situación que ya viene del año pasado Ya estuvimos en dos oportunidades, tres meses sin cobrar Y nunca nadie se enteró de nada Y bueno, esta vez dijimos basta Basta, decidimos sacar el conflicto a la calle Y hacer lo posible Así que... ¿Cómo está la situación a nivel país de canales? Y las tres empresas de Mendoza Y la que tiene en Catamarca Que son la llenadora De tomate, de grano, esas cosas Legumbres, esas cosas Y está también para igual que nosotros Compañeros también que cobran allá Así que nada, estamos todos en la misma situación Pero de parte de nosotros La única que nos queda es pelearla, aguantar Y para nosotros no mucho más que... Lo que pasa es que fíjate Los compañeros tenemos acá en el festival Si los ves te vas a dar cuenta Toda gente con mucha antigüedad Tenemos muchas conquistas Muchas conquistas acá Gente con mucha antigüedad también en las provincias Nosotros pensamos que es un plan para... Un plan de chico Un plan de flexibilización laboral Para que nosotros podremos el básico del convenio Y nada más que eso Y nosotros vemos eso Vemos que todos van caminando a eso Porque de golpe Fue de golpe El parate total de la empresa Desde el 2014 Hasta esta fecha Presentó un procedimiento preventivo de crisis Y vinieron con todo Contra los laburantes Así que... Nosotros interpretamos Nada más que es un empresario Iconica, el boricua, arjonejo, el panameño Haciendo la embajada para conseguir un sueño En tanto el gran ladrón Lleno de antecedentes Y si lo para inmigración Pide por el presidente Si me pedís que vuelva otra vez No te nací Yo pido que tu empresa Se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Los llamados ilegales Que no tienen documento Son desesperanzados Sin trabajo y sin aliento Los ilegales son los que dejaron ir a Pinochet Inglaterra se jactaba de su honor Y de su ley Si me pedís que vuelva otra vez Donde nací Yo pido que tu empresa Se vaya de mi país Y así será de igual a igual Se pudo hacer esto el festival Todo a pulmón de los chicos Tanto de la comisión interna Como de los operarios mismos Y tuvimos el apoyo por suerte De toda la gente La verdad que Que venimos de hace dos años Remándola Con malos pagos Con un montón de cosas Que nos vienen Queriendo Someter Y no es así Y entonces Bueno Esto es todo producto De todo eso Al margen de eso Hace tres meses Que no estamos cobrando los sueldos Y entre tantas cosas Que a nivel Operario Llegar todos los días Y no saber Que va a pasar con la fábrica No está habiendo trabajo No hay ningún directivo Que se haga cargo Que dé la cara Que te diga Lo que va a poder pasar o no Y aparte lo peor Es llegar a tu casa Y decirle a tu familia Que no tenés un mango Que no sabés que va a pasar Entonces Es triste Y a la misma vez Todo esto te da fuerzas Para Como para Para seguir Luchándola Va en la decisión De cada obrero Los malos manejos De los empresarios Nos están abandonando No hay nadie Que podamos hablar Ellos te Te arman un cronograma De pagos De varias cuotas Y ni siquiera lo cumplen Estamos a la deriva La UON Nos da Un mínimo apoyo Nos sentimos un poco Mal por eso Pero bueno Esto salió de la base De los trabajadores La comisión directiva cambió La comisión interna cambió Y los muchachos Se están moviendo muy bien Alentaron a los trabajadores Que salgamos Que podamos Hablar De los problemas Que pasan acá De no quedar solamente Encerrado entre cuatro paredes La fábrica Y bueno Se logró Hacer un bono Para recaudar unos fondos Ahora se está haciendo El evento solidario Para tener más fondos Para poder paliar La mala economía Que tenemos cada uno Muchos pibes Están acá Tenemos un solo laburo Dependemos de esto Y Es jodido Llegar a tu casa Y que te digan No tenemos esto O que te llamen De los bancos Y bueno Puedes saber No tenés respuesta Entonces bueno Esto es un principio No queremos ser al final Todos queremos trabajar Estamos acá adentro Porque queremos trabajar Tenemos la fuente de trabajo Principalmente Nosotros no somos Somos trabajadores No queremos trabajar Tener nuestro sueldo Y llegar a la casa Para alimentar solidarios Rifas Te digo la verdad Aprovechamos Aprovechamos Ahora que Que nos hiciste la entrevista Y te damos las gracias Queremos agradecer Mucho a la facultad La facultad de Lomas Que Te digo la verdad Hoy en día Se nos está colaborando En el festival Nos está dando una mano bárbara Colaboraron Nos dieron permiso Para las charlas Compañeros Que fueron a dar charlas Y te digo la verdad Eso Es como que vos decís Hay gente que entiende El problema No se encierra en su mundo Y entiende Y Y quiere que esto progrese Rifas Te vuelvo a decir Nada Es todo muy Muy a pulmón Pasamos Cuando empezó El problema Más grave Que Nos Patearon Los cronogramas de pago Se decidió De una Con la comisión interna Ir a Maguiar A Maguiar Plata La universidad El primer lugar que fuimos Explicamos el caso Y gracias a eso Se abrió un camino muy grande Donde fueron Las entrevistas Las radios Y muchos De los chicos Se solicitaron con nosotros Vieron a colaborar Y bueno Una fue Salir a buscar plata A donaciones Después Se está haciendo Un bono Solidario Un bono Que justamente 17 Hoy se sortea Por la Secretaría Nacional Es un LED El primer premio Un microondas Y una tablet Donde son Mil números De 100 pesos Con eso Se va A paliar Distintos casos De trabajadores Que tengan Graves problemas Como son El alimento Medicamentos Y alquileres Que tenemos varios casos Los chicos Después Con nuestra cuenta Tuvimos que salir a laburar Digamos Salimos de acá Del laburo Y íbamos a changuear Ya sea La nilería Venta Todo lo que te imagines Para llevar un peso A casa Bueno Aparte Eso Se decidió Hacer el festival Para también Juntar fondos Y para seguir peleando Porque esto Se ve que es para rato Y bueno Esos fondos Que se van a usar Son Para casos puntuales De trabajadores Que tengan Graves situaciones Que hay varios ¡Viva la lucha De los trabajadores De canales! ¡Viva! 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 ¡Viva!